¡Suscríbete! Más bien llora, saber lo lejos que queda la luna Yo sé lo lejos que queda la luna Para encontrar su vivo en ella y mirar mi autoestima Y si no gime, pues no gima Me sobra con disfrutar el polvo yo, prima Y si te quiero, me lastima No soy Pinocho, ni tengo el pecho lleno de astillas Más milla, Dios ni me ayuda ni me apoya Más bien me acribilla, me atropella Soy una estrella, aunque no se me vea brillar Tengo la negra loco como en el billar Como en el billar La negra como en el billar Y si no me ves rapear, es que estaré contento O demasiado atento a eso de olvidar sus besos Sus caricias, sus abrazos Ese pasado dulce, este presente amargo Ando con la polla dura y el ego como un plan Besando unos labios que no saben a na' A na' bueno, a na' malo Ojalá esas ofrecieran su amor como esos colabos Yo lo cuando escribo, aguanto las ganas mientras grabo Prefiero ver caer las gotas en privado Soy sin un boli, loco un yonki, sin un gramo O loco un poli sin su placa O lo que esa guarra, sin un nabo Ser hijo único y tener hermano Aunque sobre el dedo al contarlo con unas manos Dime qué hago, eh, qué coño hago Si escribí mil veces, no me merece y ahora sí la amo Agua para los pesares Riento para la maldad Que se lleve en tu mar y mi soledad Tierra para mi tía Oh, Manacricio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!